Vengo desde el norte de la ciudad de Cali y ya voy de retorno nuevamente y aquí estamos en el sector de Entrejamundí y la ciudad de Cali. Fue donde hubo enfrentamientos con aquellos que querían bloquear las vías, pero gracias a nuestra fuerza pública hemos logrado finalmente despejar. Esas palabras que hemos dado como gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque finalmente lo estamos logrando. Yo siento que nos hemos liberado ya de este yugo y vamos a continuar. Mil y me gracias por todo, gracias por todo lo que hace por nuestro país, a toda nuestra fuerza pública.